¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante en este jueves diecisiete de enero. Ya lo decíamos, iremos actualizando el resultado en Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Betis con Diego Lainez como opción de cambio que tiene el equipo de Quique Setién. De momento escuchamos a Pedro Caixinha y es que la situación de Cruz Azul apenas tras tres partidos disputados en lo que va de este campeonato se ha vuelto muy tensa en Cruz Azul. Ángel García Torraño, Mario Carrillo, Ricardo Puch con ustedes porque Cruz Azul Ángel no gana y de hecho ha hilvanado su segunda derrota. Las dos en casa, una por liga y ayer por copa. ¿Cómo andas? Bien, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, lo mismo que a Mario. Ese es el problema de Cruz Azul. No aparte no sacar resultados, sino tener que modificar, cambiar su funcionamiento, su su forma de juego, pero lo que le hacía fuerte a Cruz Azul era el estadio Azteca, entre otras cosas, pero se aplaudió mucho que llegara al estadio Azteca y aquí si soy local, aquí no me gana nadie, aquí soy el mero mero. Y ganaba partidos, solamente empató uno, si no mal recuerdo. Después en la liguilla ya le costó mucho trabajo, pero es un hecho que Cruz Azul ni está jugando bien, ni está aprovechando su condición de local. Y sí es la afición más fiel, pero hay que decirle a Pedro Caixinha que también es la afición que seguramente está más carnizada y harta de ver a su equipo perder y no conseguirlo. Ayer la respuesta en la tribuna, más allá de que me digan era partido de copa, que va empezando y lo que sea, bueno, paupérrima para un equipo de la envergadura de Cruz Azul. Mario, ¿cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo entendemos una frase como la que ayer dice Caixinha? Me gusta mucho atravesar este tipo de situaciones, ¿de verdad a un técnico le puede gustar mucho estar tres partidos sin ganar después de perder una final hace menos de un mes? Yo creo que a nadie le gusta eso, a nadie le gusta eso, simplemente yo creo que lo que él está diciendo es que este equipo está en transición vías a otro sistema, a otra forma de juego, de la recuperación de la pelota, ahora está buscando proponer los partidos, buscar los partidos, ganar los partidos, y el ir al ataque, el ir a buscar un partido, el ir a generar fútbol, es lo más difícil para un entrenador de fútbol. Primero lo tienes que sentir, tienes que amar, lo tienes que desarrollar, si él está seguro de de ese camino, bienvenido. De un cien por ciento de efectividad el semestre pasado tras los tres primeros partidos a un once por ciento de efectividad ¿Sabes qué Ricardo? Tras los tres primeros que tiene en este clausura Cruz Azul. Me parece que está perdiendo confianza a su plantel y a su equipo, eso solamente lo sabe él, estoy suponiendo, pero lo que yo leo en las conferencias y en sus posturas y en lo que declara es él está absorbiendo la presión, él está diciendo me gusta esto, él está como diciendo caray, las cosas no vienen bien, voy yo a ser el responsable para aligerarle el tema de presión a mis futbolistas, pero siento que Cruz Azul, que si algo tuvo el torneo pasado, fue confianza, fue amor propio, fue entrega, fue intensidad, fueron muchas cosas, las está perdiendo. Yo creo que sigue mareado después de la final. Había un dato Ángel, porque decíamos Cruz Azul va a tener que demostrar este semestre después de haber perdido la final contra América, decíamos Cruz Azul va a tener que demostrar ser capaz de sacudirse la presión, el momento anímico, el bajón anímico que representó perder la final y antes de arrancar el torneo, Caixinha tuvo aquella conferencia de prensa en la noria en donde se presentó con recortes de periódico y se encaró con un par de periodistas y daba la impresión de que la presión sin arrancar el campeonato ya le estaba pasando factura al técnico ¿Puede ser ese un factor en Cruz Azul que esa presión se coma al entrenador y a partir de ahí al grupo? Se está comiendo al técnico, tarde que temprano si los resultados no se dan, la presión al técnico le acaba incomodando, le acaba afectando. Yo me quedo con algo que decía el profe Carrillo y lo platicaba antes de entrar al aire y yo le preguntaba con la experiencia que tiene Mario y le decía, oye caray, ¿por qué Cruz Azul está con estos problemas? Y creo que Mario lo ha detectado muy bien, está modificando su estilo de juego. Cruz Azul no era el que proponía y el que atacaba el torneo anterior. Iba a superveniencia, se di a espacio, se di a la pelota. Ayer en la noche lo ha hecho en un partido, ¿eh? De tres que lleva el semestre, porque no lo hizo en Puebla, apenas y trató en el fin de semana pasado con Chivas y lo hizo ayer en Copa con el balón. Pero es que lo intenta, pero lo que me dijo el profe Carrillo es que como no lo tenía en práctica, hay que trabajar para poder entender y hacerlo, no es de la noche a la mañana. Mario, aunque de repente es un técnico que defiende y luego al día siguiente quieres atacar, tienes que trabajar para modificar ese estilo. No sé, Mario ya lo dirá. ¿Necesitaba cambiar, Mario? Creo que está cambiando. No es cambiar. Simplemente parte del fútbol, sabemos que es defender y atacar. Lo que hacía, él priorizaba la recuperación de la pelota y el contragolpe, lo hacía a la perfección en Cruz Azul, con dinámica, con muy bien lo explicó Ángel. Pero lo que le está faltando ahora es cuando vas perdiendo un partido, tienes que ir a generar y a buscar un gol y eso es lo que Cruz Azul nunca ha sabido hacer y es lo que está trabajando. Este equipo está en una transición, yo lo veo muy seguro a Keixinha, al margen de la presión, todos los entrenadores la tenemos, la tiene, y yo creo que van por buen camino. Pero ¿por qué cambiar, Mario? Lo seguimos platicando, lo seguimos platicando porque está listo Marcelino Fernández del Castillo con más de Cruz Azul, que para colmo, por decirlo de alguna manera, tiene que jugar en Monterrey y contra Tigres este fin de semana. Saludos Ricardo, amigos de fútbol picante en Cruz Azul, después de arrancar el semestre sin victoria en tres partidos, dos de liga y uno en copa, trabajan con intensidad para tratar de revertir la situación. Este sábado visitarán a Tigres, uno de los planteles más poderosos del fútbol mexicano y un equipo que a Pedro Keixinha solamente le ha podido ganar una vez y fue en el torneo de copa. Tratarán los celestes de apelar a esta estadística para tratar de salir del mal momento que viven. Ya este día, Stephen Eustaquio, el refuerzo portugués, entrenó al parejo de sus compañeros y el viernes saldrá del país para tramitar su visa de trabajo y estar a disposición del entrenador a partir de la próxima semana. Llama la atención en Cruz Azul que Rafael Baca no ha tenido actividad en ninguno de los partidos de este semestre y que desde el final de la liguilla pasada fue relegado a la banca. A esto se limitó Pedro Keixinha a decir que era un hombre muy especial y muy importante para él y para la institución. La única baja que tiene Cruz Azul para el partido del sábado es la del peruano Yosimar Yotun que se que se lesionó durante esta semana y por eso se perdió el partido de Copa ante León en donde estaba considerado para ser titular. Perfecto Marce, muchísimas gracias y estamos pendientes entonces de Cruz Azul que va a viajar a Monterrey para medirse a Tigres. Hércules Gómez, bienvenido a esta edición de Fútbol Picante para tratar de salir ya de una crisis, lo debatíamos ayer por la noche, Cruz Azul con el cierre de campeonato pasado y los tres primeros partidos ya está en focos rojos. Buenas tardes Ricardo, Mario, Ángel, creo que es evidente, es un mini crisis, es el subcampeonitis y antes de que se rían, hay que escuchar esto, Mario usted sabe lo que es jugar una final, tener que preparar de repente un plan de pretemporada, cuando tiene una semana de descanso los jugadores, regresar los jugadores y que compren el mensaje de nuevo, que este torneo va a ser distinto, que ese torneo están obligados, que ese torneo sea que estamos cansados físicamente y mentalmente, tiene que ser diferente y luego pierdes tu mejor jugador, un jugador clave a tu esquema, creo que es evidente, este Cruz Azul está buscando variantes, un estilo de juego que está basado en un jugador y pueden decir, es un contención, ¿cómo puede basar su estilo de juego por un jugador? Pero la contención tal vez, uno de los mejores, voy a decir, si no por Guido Pizarro, el mejor contención de la liga MX, un jugador fundamental para el esquema de Pedro Caixinha, ahora no está jugando, de repente Baca no juega, juega Salas, de repente Orbelín, que trajeron para ser un jugador distinto, no está en forma, Caraglio no está en forma, Madueña por la derecha ha mostrado que tal vez no tienen la talla para jugar esa posición en un equipo como el Cruz Azul, Pablo Aguilar tal vez es el único jugador que tienes que sea el mejor jugador en su posición en lo que es la liga mexicana, Pedro Caixinha tiene muchos problemas y el primero es convencer otra vez a este jugador Cruz Azul que puede llegar a la final otra vez. Querido Hércules, como estás, te mando un abrazo con mucho cariño, me parece que estás poniendo muchos pretextos para un equipo que tiene un plantel que gastó cerca de 70 millones de dólares, está bien, se fue a Marcone, pero no es para que el equipo no esté caminando, pones algunos ejemplos de cambiar el chip, pero es un chip que se viene manejando desde hace 21 años, entonces no creo que tenga que ser un factor, si está deprimido el equipo, si está afectado por haber perdido la final, estoy de acuerdo contigo, pero si estos futbolistas. Pedro Caixinha tiene 21 años. Pero si no son capaces, si no son capaces Hércules de cambiar el chip rápido para buscar el campeonato, jugadores que tienen ese sueldo, que tienen esa calidad, pues entonces no sirven para Cruz Azul. Me parece que tendrían rápido que ponerse las pilas y empezar a sacar resultados, y ojo, esto pienso, si Cruz Azul no se siente con la presión que tenía el año pasado de ser el campeón y ser el favorito, le puede venir bien, porque Cruz Azul cuando le dicen, eres el mero mero, estás obligado, y tienes que. Ha tenido todas las etiquetas del mundo, de favorito, de no favorito, de meterse octavo, de meterse líder, de meterse cuarto, y tiene 21 años sin ser campeón. Pero antes no tenía. Tiene 21 años sin ser campeón. ¿Qué quiero confundirnos? Cruz Azul es un buen equipo, pero no es un gran equipo. Estos jugadores son buenos jugadores, pero no son grandes jugadores. Estar con Cruz Azul, entiendo, hay mucha presión, entiendo, 21 años, lo que ustedes quieran, pero hay que ver los planteles realmente bien armados, el roster de uno a dieciocho, de nombres jugadores. Cruz Azul está en como quinto lugar, si te voy a decir la verdad. Cruz Azul está atrás de Gilles. Yo tengo claro que está Tigres, Monterrey, América. Pero ¿quién más? América, el mismo Santos. Ay, no sé si Santos es mucho mejor plantel que Cruz Azul, eh. Yo sí tengo claro, estoy de acuerdo en una cosa contigo. En puro nombre de Cruz Azul no tiene, salvo Aguilar, ayer lo decía en la noche, referentes en ninguna posición de la cancha, o sea, ninguno de sus futbolistas compite por ser el mejor o el segundo mejor en su posición. A ver, a ver, a ver, no. Salvo Pablo Aguilar. A ver, tiempo, tiempo. Salvo Pablo Aguilar. No, 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 no. Corona de hace rato. Bueno, está bien, esos son gustos. Para mí no. Pero Corona desde hace rato viene siendo uno de los mejores porteros. Pero sí me parece que es el cuarto importante en ese sentido. El mejor, el mejor central junto con eh Valdés es Pablo Aguilar. El mejor lateral izquierdo del torneo podría ser Aldrete. Uno de los mejores contenciones junto con Guido Rodríguez es Marcones. Pero ya no está, Marcones no cuenta porque no está evidentemente Marcones no cuenta. Pero es que Hércules habló desde el torneo pasado. No quieres contar a Carlos Cervosillo como goleador, pues también era de los mejores. Hércules dijo del torneo pasado. No, 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 no. No, no. Cruz Azul no tiene un mal plantel. Cruz Azul tiene un plantel. Tan importante es este jugador que lo pierden, que lo pierden y les afecta tanto. Hércules, tú que conoces muy bien del fútbol mexicano ha habido equipos que han sido campeones con mucho menos plantel que el que tiene Cruz Azul. Por Dios santo. Lo 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 fue alguna vez Pachuca. Y yo que conozco muy bien a Pedro Caixinha. Entiendo que este técnico, este DT, no propone. Este DT juega al contragolpe. Juega a neutralizar lo que es el equipo rival a la defensiva. Es otra cosa. Entonces, si le vas a pedir jugar de una manera distinta, le va a costar. Esto es parte de ese proceso. Bueno, vamos a hacer pausa. La primera porque hay que meternos al tema Carlos Vela. Y me da la sensación, solo me la da, que la cosa se va a poner calientita. Volvemos a Fútbol Picante para hablar de esa posibilidad de que Carlos Vela deje Los Ángeles para ir a Barcelona. ¡Suscríbete al canal!